Si solo sales de cacería los sábados por la noche, si lo único que sueles pescar es un resfriado, bueno, tienes que saber que hay algo que te estás perdiendo, mejor prueba con ver el escape del caburet, una excelente guía de actividades al aire libre, con dulce Raúl Barco, los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 12 del mediodía por la pantalla de El Garage TV.